compartió con los grandes músicos de la provincia de Misiones y le traía esa emoción de estar junto a nosotros esta noche en el jurado como invitada especial y en este escenario Hermelinda de Odoneto ese nombre símbolo emblemático de la Peña Itapúa vamos a darle un aplauso porque es embajadora de Misiones la cantora de Misiones que recorre el país llevando en su corazón y en su alma a su tierra colorada el aplauso grande de ustedes para María Ofelia invitada especial de esta edición 2015 de nuestro festival Mi Tierra Roja esta edición 유�genia de Misericordia Cantora de mi gente quiero ser Cantora enamorada de su sol Que anhela en su cielo amanecer Llegar a cada pueblo con su voz Cantora de mi gente quiero ser Pintar a tu lugar mi canción Brindarte con mi sangre y con la piel El canto que mi madre me enseñó De mi gente soy la cantora de siempre Que canta lo que ella siente Con la voz que Dios le dio De mi gente sois amigo y pariente Llámame ser y ardiente El corazón de mi gente hoy les dejo en mí cantar Cantora de mi gente quiero ser Cantora enamorada y servicial De todos para siempre es mi cantar Cantora de mi gente quiero ser Cantora enamorada del amor Y quiero en mi canción siempre volver A estar en cada pueblo con su voz De mi gente soy la cantora de siempre Que canta lo que ella siente Con la voz que Dios le dio De mi gente soy esa amiga y pariente Llámame ser y ardiente El corazón de mi gente El corazón de mi gente hoy les dejo en mí cantar ¡Muchas gracias! Buenas noches No escuché nada, ¿eh? Buenas noches Espero que los misioneros No se ofendan Pero este Los chicos prepararon esta canción En medio tono más alto No sé si me va a salir Pero lo voy a cantar con mucho gusto Cuando quieran, chicos Es un gusto para mí Estar en mi tierra colorada Está muy fuerte la orquesta No puedo cantar Más suave, por favor, la orquesta Y subime a mí La noche con sus estrellas Solo una hermosa llega hasta a mí Trayéndome los recuerdos De tus caricias en mí existir Las flores con su perfume En su fragancia me hacen soñar Y surgen de entre las sombras Tus labios tiernos para besartos Tal vez porque estoy muy triste Recuerdo nuestros amores Tal vez porque aquellos besos Alejaron mis dolores Lo cierto es que no te olvido Sos una ilusión querida Si yo he venido a este pago A mi terque, mi vida Las notas de la guitarra Cuando acompañan el acordeón Semejan tu risa dulce Con que alegrabas mi corazón Y entonces llorando al fuelle En su sonido quiere decir Mi cariño idolatrado Que de quererte hasta morir Tal vez porque estoy muy triste Recuerdo nuestros amores Tal vez porque aquellos besos Alejaron mis dolores Lo cierto es que no te olvido Sos una ilusión querida Y yo he venido a este pago Allí te dejé en mi vida No se imaginan ustedes La emoción que tengo Me sucedió hace un rato Cuando escuchaba a la orquesta folclórica De la municipalidad Donde vi O me vi Hace tantísimos años Cantando con la orquesta folclórica Y en esa orquesta Que también participa Nico Donde participa Nico Y tantos artistas estupendos Sentí esa mano Esa forma Esa modalidad Esa forma Esa estilo De don Ricardo Ojeda De mi amigo Ricardo Ojeda Para quien pido un fuerte aplauso Me hicieron llorar Te lo juro Te lo juro Yo sé que la música misionera Tiene su particularidad Sin ninguna duda Así que Ah, estabas allí mi amor Qué lindo Qué cantora Patricia Gaona Un aplauso para ella también Bueno, ¿saben qué? Ayer, digo bien, ¿no? Fue el día de la Itatí Paso todo muy rápido Y yo me tengo que ir mañana Y no me quiero ir Así que le vamos a cantar A la Virgen de Itatí ¿Sí? Ayer estuvimos celebrando Ahí está Cayo Un aplauso para Cayo Y su familia Gracias Cayo Gracias Con él conocí ahí Esas fiestas tan particulares En Corrientes En Cadacatí Qué maravilla Me tuve que comprar Un alpargata Para bailar con Con nuestro amigo Decirle a la gente Quién es Ahí está Sí, señor Sí, señor Bueno Yo soy misionera Y tengo la sangre misionera Y el corazón misionero Pero por suerte En otros lugares también Me quieren un poquitito Un poquitito Bueno, vamos a cantar A la Virgen de Itatí Después les presento A mis músicos Un aplauso para mi orquesta Por favor ¿Hasta dónde puedo llegar con él? Y un aplauso para el sonidista Claro Por favor ¿Hasta dónde puedo llegar con el cable? Porque a mí me gusta entreverarme con la gente Ustedes ya saben Sí Vos decime hasta dónde No, gracias Porque por allí A ver, papito Mamita Papito No sé quién sos Ah, perdón Déjame cruzar por acá Así tengo más cable ¿Saben qué? Estuve en Orán Creo que lo conté en una radio A 50 kilómetros de Salta Y dije Yo soy una persona creyente ¿Hasta acá nomás? Pero, che Qué corto Y entonces el animador Cuando yo dije que iba a cantar algo Relacionado con la Virgen Con Dios No recuerdo bien qué dije en ese momento Y me dijo Miren que ahí está El obispo Yo le digo Señor obispo No quiere venir Pero ahí nomás se vino el hombre Yo le puse la partitura Con la letra El tipo se sabía toda la canción Cómo es que Nuestras cosas Van caminando ¿No? Y van llegando a tantos lugares Por eso hoy cuando estuvimos reunidos La gente De esta comisión directiva De este jurado De Qué sé yo Y de la mano De mi amigo Roberto Acosta Para quien también Pide un fuerte aplauso Gracias papito Por esta invitación Digo yo Cuánto tenemos A Daniel Larrea También el aplauso Cuánto tenemos que hacer Los misioneros Para llevar las canciones Misioneras a todos lados Para que se vayan quedando Como frutitas Como frutitas Como plantitas Para que germinen Y yo soy una persona Que si bien canto Un poco de todo Alguna canción misionera Siempre está en mi repertorio Papito Papito no te había visto ¿Cómo estás? Un aplauso Para estos musicazos Por favor Parate papito Qué bárbaro Qué linda Qué linda noche Qué linda noche Bueno Le cantamos a la María y Tatí Le cantamos Vamos, vamos chicos Alcides Alarcón Hacía mucho rasguido doble En Cosquín ganamos Con un rasguido doble De él Te coronaron Con las estrellas Tuya es la luna Madre del sol De ojitos negros Y te es morena Correntinita Madre de Dios Azul el manto Como tu río Blanca mantilla Dañando ti Reina y señora Por cuatro siglos Sos pura y limpia Marita de ti Marita de Nogal Manitos de timbó Y ese de los amas Del viejo yaguarón Vos sos tierra sin mal Estás llena de Dios Mira a nuestra hermandad Curá nuestro dolor Móstranos a Jesús Danos tu bendición Danos tu bendición Como los indios en otros tiempos Necesitamos Saber que estás Curando el alma De nuestro pueblo Que se desangra En su identidad En tu silencio Y entre tus manos Cabe la pena Del por yajú Vivimos todos crucificados Quédate cerca Nuestra cruz Carita de Nogal Manitos de timbó Y ese de los amas Del viejo yaguarón No sos tierra sin mal Estás llena de Dios Mira a nuestra hermandad Curá nuestro dolor Móstranos a Jesús Danos tu bendición Móstranos a Jesús Danos bendición Hablando de Alcibiades Alarcón Vamos a cantar un tema De Alcibiades Alarcón Que se llama Misionero y Guaraní Yo por ahí me tomo El atrevimiento De cambiar un poquitito Porque un día Se lo pregunté Hace muchos años Y me dijo Está bien María No está mal Como cantás Así que Pero ustedes Acompáñenme Nos estamos despediendo Con esta canción Porque uno de los músicos Se tiene que ir Y otro día Nos juntamos Bueno A ver cómo sale Tenía ganas De cantar el Yoti Si vos me El Yoti De Don Ricardo No Don no De Ricardo El Kumandaí ¿Vos te acordás? Yo tengo una letra allí Mi tema es Son los comienzos No más las separaciones Lo inventamos Cualquier cosa Bueno Misionero y Guaraní A ver cómo sale Para ustedes Los quiero mucho Yo vengo a entregarte El canto Que te prometió Mi entraña Con gusto A la milenaria Verde selva Guaraní Y quiero decirte entera Que yo soy bien Misionera Como el amor Vengo a decir Mi canción Lo que una vez Te prometí Y he de gritar Con toda voz Soy de la casa Guaraní Sé que una vez Me ausentaré Y esto lo voy A repetir Pero en mi tumba Una escritura Guaraní Y esto lo voy ¿Puedes repetir la introducción? Por favor El aplauso para Oscar Que está aquí nomás En el teclado El aplauso Para Monchi En la guitarra Para Nicolás Encina En acordeón Para Nicolás Encina En guitarra Estoy gritando Suave, suave, suave Quiero nombrarlo Quiruga Se le escribió una historia Llevando pasión y gloria Viviendo en Techucuaré Y he de gritar al dañero Que pido y pido el bombero Leyendas que son misterios Como el jazz y ya peretos Vengo a decirte en mi canción Alguna vez te prometí Y he de gritar con toda voz Soy de la raza Guaraní Sé que una vez Me ausentaré Y esto lo voy a repetir Quiero en mi tumba Unas grinturas Guaraní Dos Quiero en mi tumba Una escritura en Guaraní Fuerte, 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 fuerte El aplauso Para nuestra cantora misionera María Ofelia Más fuerte, más fuerte la ovación Porque vino especialmente Para estar con nosotros ¿Saben qué, María? No, yo quería decir Patricia Escuchame, por favor María Sí Cantaste a este misionero de Guaraní Hace pocos días Con un trabajo enorme De una comisión grande De homenaje al poeta De misión de Alcibiades Alarcón Que forman familiares Y grandes trabajadores De la cultura Hemos conseguido Y hemos logrado Que el día 16 de abril Que es la fecha De la muerte De Alcibiades Sea el día Del músico misionero 16 de abril Y te cuento Otra cosa Cuando cantabas Misionero de Guaraní Las lágrimas Y te va a saludar Después De la viuda De Alcibiades Que está aquí presente Ahí está La señora De Alcibiades Alarcón El aplauso grande Un abrazo Para usted, señor Ya se va a estar saludando Voy a convocar A mi amigo El maestro Ricardo Ojeda Por favor, adelante Venga, venga acá Venga, maestro Vamos a hacer desastre Con tu tema Sí, vamos a hacer ¿Tenemos tiempo? ¿Sí? Bueno Qué suerte Yo te tengo que mirar a vos Nos miramos Para ver por las partes María Ofelia Este año 2015 Es la edición Número 11 De nuestro festival Mi Tierra Roja Todos los medios De difusión Has tenido la oportunidad De que Te demuestren El cariño inmenso Que tiene la gente De Misiones Has estado En radio En televisión En los portales De internet Y en todos Los lugares Que visitaste Te han recibido Con cariño Con amor Es verdad Les agradezco Todo de corazón Y también Demostrándote Lo importante Que sos para Misiones En el concierto nacional Porque sos embajadora De nuestra tierra colorada Quiero serlo Entonces Este festival Mi Tierra Roja Que es el festival Más misionero Es verdad Festival municipal Provincial Y nacional Ahora Te quiere declarar En esta noche Inolvidable Madrina De esta edición 2011 Del festival Mi Tierra Roja 2015 Y ahí viene Nuestro coordinador Ramoncito Cristín Adelante Jessica Cristín También Gracias Ramoncín Porque le vamos a hacer Entrega Junto al maestro Ricardo Ojeda Nuestro asesor Y por supuesto Presidente Honorífico De nuestro jurado De este presente Maravilloso Donde Dice que María Ofelia ¿Lees vos? Es la madrina No ves un pito De nuestro festival 2015 El aplauso grande Para ella Les leo Décimo primer festival Folclórico de Misiones Mi Tierra Roja Año 2015 Certamen Nuevos Valores De la música misionera Agradecimiento Por ser la madrina De la décima Primer edición De nuestro festival María Ofelia Después la firma De todos acá Decíle los nombres Ricardo Ojeda Ramón Cristín Roberto Acosta Muy bien Muchas gracias Así que vos sabías Desgraciado Si yo les contara Las anécdotas Estaba cantando Con la orquesta Y me decía Yo desafinaba Re desafinaba Iba para arriba María Ahí está Jesse Cristín También secretaria Del festival Ojeda No te vayas Una flor Para otra flor Pero muchas gracias María Ofelia El cariño De tu pueblo Los quiero El cariño Y la caridad De tu público Llamale a Patricia Gaona Por favor ¿Alguna señita Para poner la letra? A ver O acá O acá Muchas gracias Ahí está la letra Tenés la voz Si querés Mirá Ahí Yo la letra La tengo Las entradas Nomás Las entraditas Ojeda Vení ayudanos Un poquito Pero vos Danos la directiva Esuco Ape Adentro Toma mi brazo ya Que al barbe en amor Cuatro parejas hay Que en ella va una flor Este es el shot Dizque Europa nos llegó Y que en misión Ya se creció Toma mi brazo Y la dulzura De tus ojos Que alegre Demos una vuelta Al bailar Con dos pasos Para acá Con dos pasos Para allá El shot Es una gloria Provincial A la vuelta Tarefero Sin marearse Por allí Si la dueña Nos convita A comer Como andai Dando giros Y saltitos Ven a mi cuñata Y que están Tus labios Dulces Como frutos De agua Y Ahora Dame tu talla Y la dulzura De tus ojos Y le daremos Una vuelta celestial Con un pasito Hacia delante Con el otro Para atrás El shot Es una gloria Provincial A la vuelta Así son Los dos pasillos Con el corazón Dame tu talla Y la dulzura De tus ojos Y alegremos Una vuelta celestial Con un pasito Hacia delante Con el otro Para atrás El shot Es una gloria Provincial Esa palma ¡Vamos! ¡Vamos! Me estoy acordeando De la Odoneto ¿Para qué pido un aplauso? ¡Me dejo venir! Dame amor Los golpes recios De tu pasión Así son Los golpes míos De tu corazón ¡Viva Misiones! ¡Viva Misiones! Muchas gracias El aplauso reiterado Para los músicos Gracias mi vida Gracias Muchas gracias Bueno Ahora sí nos despedimos De verdad Porque Ahora recuerdo Que me pidió una señora Me dice Mirá que yo vine A escuchar Posadeña Linda Ya se cantó Esta tarde Esta noche Pero vamos a cantarle Entre todos Lo que salga Vamos ¿Sí? En do menor Gracias a todos Gracias Y crucé Y crucé por sus calles No la nombré No la nombré a Víctor Que tanto ha trabajado Con nosotros Con el grupo No la nombré a Carola Que tanto también Ay, estás Carolita querida Cuánta gente que me ha ayudado Me he sentido muy mimada Estos días Y les agradezco de corazón De verdad Muchas gracias Posadeña Linda Tío 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 Dame sueños Dame Que quiero vivir Quién sabe la poesía Lo estás comiendo Que tienes mi tierra roja Que a todas partes Te llevo Que por más que ande caminos Me sigues con tu misterio Que tienes mi tierra roja Con tus noches embrujadas Tus mujeres Tus gurises Cerro Azul y Candelaria Que tienes mi tierra roja Brotando por las picadas Que tienes mi tierra roja Que me vas doliendo el alma La barranca de los pescadores La canoa y el camalota El perfume que en la noche enciende Mi posada lleno de azar Todo, todo vuelve con tu imagen Y la tierra comienza a cantar Río Río Dame sueños Dame Que quiero vivir Río La última Río Río Mío 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 Dame sueños Dame Que quiero soñar Gracias Gracias Más fuerte, más fuerte el aplauso María Ofelia Madrina oficial de esta edición número 11 de Mi Tierra Roja 2015 Esta es tu casa Esta es tu casa María La Peña de Tapúa Aquí están Tus regalos Aquí están tus cuadros Aquí están tus flores Que placer inmenso, que lujo se da esta edición 2015 del festival El maestro Ricardo El maestro Ricardo Ojeda Para ensayar con estos amigos Para ensayar con estos amigos y estar presente esta noche Aquí en la Peña de Itapúa Parece que quieren que cantemos una más Esto está sin ensayar Yo les dije el tono nada más hace un rato Así que no sé A ver A ver Yo tengo para ti mi tierra amada Un cantar que me brotó del corazón En él quiero decirte tantas cosas Antes que me llegue el día del adiós Misiones por mi sangre va a tu tierra Y en el silbo del solusal está mi voz Y la azul gacarandá tiene mis sueños En tu río mi esperanza Nunca dejan de llegar En la siesta de tus calles y en tu gente Quiero estar siempre presente Quiero estar presente Con mi voz y mi cantar Mi pobre corazón lleno de amor No puede darte más que una canción Y así decir al mundo entero que te quiero Que si lejos yo me muero Quisiera volver a luz Para encender tu primavera con mi sangre Y en la copa de un lapacho Percumarte con mi flor Es verdad lo que digo Es verdad lo que digo Dejate que sale Quiero morirme en esta tierra Mi pobre corazón lleno de amor No puede darte más que una canción Y así decir al mundo entero Que te quiero Que si lejos yo me muero Quisiera volver a luz Para encender tu primavera con mi sangre Y en la copa de un lapacho Percumarte con mi flor Para encender tu primavera con mi sangre Y en la copa de un lapacho Percumarte con mi flor Muchas gracias Gracias María Señoras y señores Vamos a presentar a nuestros amigos Que tienen que tocarlos en Sin Acuera Gracias María Ofelia Llévate el calor, el corazón La calidez, el amor de tu gente De tu tierra colorada Y los misioneros que te aman Gracias por estar en esta edición 2015 De nuestro festival Mi Tierra Roja Y que comienzo y que inicio De esta primera jornada Y ustedes vieron Salud, salud a todos Salud María Ofelia Porque también la generosidad de ella Hace que mañana Hace que mañana nos va a estar acompañando En el jurado Para elegir a los ganadores Mañana Y ya está viajando el domingo Bueno, hoy es sábado El domingo Ya vuelve a Buenos Aires Después de tanto amor Tanta calidez Y tanto cariño Demostrado aquí En Posadas Por toda tu gente Este es el calor de tu gente Así el reconocimiento María Y quienes le estuvieron acompañando María Estos grandes músicos Que ensayaron por internet María le pasó por internet los temas Ensayaron y se encontraron Hace tres días En Posadas Y salió esto Maravillosamente bien Y ahora El show es de ellos Nito Nico El aplauso